Tengo un techo La luna, es la tierra y es la luna Vuelo como el ave que no sabe dónde ir Dónde ir Pero vivo alegremente porque todo me da igual Y me río de mi sombra y ando siempre indiferente Porque miro a las muchachas, porque juego por amar Todo el mundo a mí me llama el Golfo El Golfo Tengo mis problemas y mis penas Juro que la vida no es tan buena para mí Me enamoro y consigo que me quieran Luego me conocen y me dejan Porque sí, porque sí Ay, pero vivo alegremente porque todo me da igual Y me río de mi sombra y ando siempre indiferente Porque miro a las muchachas, porque juego por el amar Todo el mundo a mí me llama el Golfo El Golfo El Golfo La, 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 la Schuld